... Dos meses sin salario ajustan las madres comunitarias del barrio del Picachito y no saben qué hacer, pues deben pagar arriendo, mercar y pagar más deudas por ser cabeza de familia. Natali Giraldo, adicional a esta situación, ¿qué otro temor tienen las madres comunitarias? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Ignacio y televidente. Las madres comunitarias de la asociación El Picachito recibieron un contrato por el ICBF para comenzar labores este año con los niños. Lo que les atemoriza es que hace dos meses no les pagan y si no firman el contrato perderán sus trabajos. Sin salida se sienten las madres comunitarias del Picachito, quienes al finalizar febrero ajustarían el tercer mes sin salario. Están adeudando desde el mes de diciembre, el pago pues del mes de diciembre y el de enero. Y también la seguridad social, pues que nosotros también somos madres, por ejemplo, yo soy madre soltera, entonces me toca pues como con los gastos de mi familia, de mi casa. La situación se complica, pues desde hace una semana el ICBF les envió a los hogares los contratos para elaborar este año y si no firman podrían perder sus empleos. Ese miedo, ese susto de que como no nos han pagado desde diciembre, la mayoría no querían arrancar a trabajar precisamente por eso. La garantía que se les da es que se firmó, más sin embargo estamos trabajando así como en el aire, porque no tenemos garantía de nada. Lo deja uno como incertidumbre y la verdad uno trabaja es como con eso, con ese sosiego, con esa incertidumbre de que estamos trabajando en este momento gratis. Las madres comunitarias esperan que el ICBF desembolse, pues son dos meses en los que han tenido que acudir a otro tipo de préstamos para sobrevivir. La pregunta que se hace en estas madres comunitarias es que si les pasa algo en estos centros de atención, ¿quién responde? Pues no tienen seguridad social. Esta es toda la información que les tenemos desde el sector El Picachito. Continúen ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.